La voz de Jerez presenta Destapándola con Gumaro Cabrán La voz de Jerez presenta Ea queridísimos amigos de Destapándola Se preguntarán y por qué andamos tan Engorrados y con unos sacos muy padres Folclóricos Folclóricos Es porque el día de hoy tenemos a un invitado Especial, su nombre es Ismael Ureño El cual ha asistido a varios mundiales Y pues bueno, hoy nos va a contar Acerca, también tiene un negocio Pero también vamos a platicar más que nada Acerca de los mundiales que ha asistido Cómo los ha vivido y qué experiencias ha tenido Pero antes que nada Don Ismael, quiero darle la bienvenida Gracias Saludo a todo el público que Nos está escuchando, nos está viendo Muy bien Ahora vamos a ir con un video introductorio El cual, pues ahí empezamos a ver lo que vamos a tratar el día de hoy Y pues bueno, nuestros amigos de cabina Pues córranla Ahí vamos Ahí vamos, destapándola Pero el día de hoy vamos a enfocarnos solo en una persona Que se llama Ismael Ureño Este señor que es un icono jerezano El cual a todos los partidos de México va Y le echa un chingo de porras a la selección mexicana Aunque desafortunadamente a veces pierda Pero eso no le han pedido a él Irse de colecta Quiere ir y que vamos a una colecta Y yo fui el más aventado Hacer un desmadre allá Donde quiera que va Y ser un representante de Jerez Después de que les mande saludos Jerez ya no va a ser igual Porque este Su máxima ilusión Hicieron una colecta Así que Bienvenido sea Don Ismael Ureño A destapándola Welcome to destapándola everybody Vámonos Y pues entre todos me ayudaron Pues unos vendiendo tacos Otros burritos y tostadas Y pues juntamos ¿Verdad? Juntamos con unos Dos mil quinientos dólares Y con eso nos la vamos a rifar A ver si A ver si nos alcanza Bueno Amigos de destapándola El día de hoy Algo de Don Ismael El cual ha asistido A varios mundiales Don Ismael Ahorita vamos a platicar Pero antes que nada Si me ayuda Don Ismael Vamos a rifar Esta pequeña O más bien grande Esta gran bufanda Que fue del partido de México ¿Contra qué Don Ismael? Polonia El 13 de noviembre De 2017 13 de noviembre De 2017 Es una Este bufanda Autografiada por Memo Choa Memo Choa Y también incluye ¿Verdad Don Ismael? Incluye este boleto Que es el ticket Con el cual se ingresó Al estadio El cual se jugó Este partido Este va a ser muy simple Nos tienen que decir Cómo se llama El lugar donde trabaja Don Ismael Donde vende Este comida Tostadas Y también Tienen que darle like A esta página Y compartir esta publicación Entonces las personas Que tengan Esos tres Este requisitos Y lo hagan lo más pronto posible Pues van a Va a ser el ganador ¿Verdad? Entonces Pues aquí está Don Ismael Ahora sí Más que nada Vamos a dejarla aquí Está autografiada Por Memo Choa Don Ismael Ha tenido contacto personal Con algunos de los jugadores ¿Verdad? Sí Casi con todos Muy bien Don Ismael Vamos a platicar Acerca de usted De cómo le ha ido En los mundiales Cómo le llamó la atención El fútbol Don Ismael Cómo empezó esto De la La gallardía suya Y aparte de gallardía La aventura ¿No? Porque Aquí estamos emprendiendo Lo que viene siendo Varios viajes Un viaje importante Que es el viaje De acompañar A nuestra selección mexicana No cualquiera Tiene las agallas De aventarse En trailers En En the right Y llegar a lugares En los cuales está jugando Nuestra selección Entonces Don Ismael ¿Cómo inició esto? No, bueno La pasión por el fútbol Inició hace muchos años A principios De De los setentas Nuestra niñez fue dura Usted sabe En el campo Desde los cinco años Ya anda uno Con la junta Ya anda uno Tomando tazole Entonces uno Necesita también Una válvula de escape Y yo encontré En el fútbol Ese Ese desahogo ¿No? Para Y de allí Empezó a nacer Yo tenía aproximadamente Cinco o seis años Cuando ya Ya me gustaba mucho El fútbol El fútbol de los cinco años Recuerdo que Recuerdo que Son tiempos muy bonitos Son tiempos muy bonitos Y cuéntenos Y cuéntenos En el fútbol de los cinco años Y cuéntenos muy bonitos Y cuéntenos muy bonitos Y en eso ¿Cómo viajó ahí? ¿Cómo fue que...? ¿Cómo fue que...? Es que decían Es un área restringida No se pare O disparamos Imagínense Nosotros Yo me decía En un carro Me acuerdo Un carro Impala Digo Bueno Y si se descompone Este mugrero En esta zona Y luego Y luego el letrero Ese muy intimidante ¿No? Si se para Le disparo Pues casi con eso Se le descompone El miedo ¿No? Ahí Bueno Yo no sé Si sería cierto Que iban a disparar Pero por lo pronto Si decía Si decía Y muy intimidante Si estaba de presidente Un... Se llamaba El general Rafael Videla Sin recuerdo Y... Pues Era obligatorio Que Argentina Ganara ese mundial También como Por tanto problema Que tenía Sirvió como un escaparate Es decir Como un reflector Para desviar la atención ¿No? Del pueblo Porque si estaba Ya era una Revolución ¿No? Es decir Una Olla de agua hirviendo ¿No? Punto de... Ahí en ese mundial Asistió Maradona ¿No? Fue O no O bueno No Maradona Todavía no fue ese mundial Porque No lo quisieron convocar Estaban muy chicos Según Él fue hasta el siguiente El de España España 82 Ahí fue No me acuerdo Si tiene razón Si estaba muy joven En ese tiempo Yo creo En España ya tenía Un poquito más de... Tenía 18 años en Argentina En el mundial Maradona Es de 1960 No se sentó No se sentó Que no se sentó Ok don Ismael Este... Bueno Esto fue su aventura En el primer mundial ¿Verdad? Después trascendió Y siguió al siguiente Al siguiente mundial ¿Qué fue el que fue? No En España ya no fui Porque México No canifica Oh México no canifica Y... Ahí se mundial Fue en Luras En lugar de México Y ahí usted decidió No apoyar Bueno Ningún equipo Pues usted si va A por México Si no... Si no No tenía caso Este... Y ya en el 86 Pues si fui a un partido Pero bueno Ese... Por ser aquí Pues no... Casi no se toma Como ir a un mundial Pues estamos en casa No lo contamos Pues No contaría Oiga don Ismael Usted algún día Cuando usted estaba ahí Jugando entre los campos Entre los barbechos Que nos comentaba Usted algún día soñó O mínimo Tuvo la aspiración De decir Un día quiero ir a un mundial ¿Usted se metió Esa idea a la cabeza Desde esos momentos O como fue don Ismael? Si usted pensaba Anteriormente Ir a un mundial Si Pero nació primero La idea de viajar Ok Es decir Yo mi sueño Era siempre viajar Entonces el fútbol Se da como Este... Como de rebote Y bueno Voy a utilizar el fútbol Para viajar Pero de hecho A mi mi materia Favorita en la escuela Siempre fue la La geografía Y Y recuerdo Que yo siempre Estaba viendo mapas Y poniéndole Cursitas A los países Puntos No pues que voy a ir A la Patagonia Al río Amazonas Que quiero ir a A España Quiero ir a A París Y tenía Todos los mapas Punteados Y la maestra Dando español Dando matemáticas Y yo con geografías Y pum De pronto Un reglazo por atrás Todavía traigo Los números pintados De toda la regla completa Y órale Es que estamos en español Y todo cerrado A geografía Pero es que a mi Me emocionaba Me apasionaba Un día tengo que estar Por ejemplo En En el Amazonas En el río Amazonas Quiero Quiero estar ahí Presenciar Lo que se siente Un día quiero estar en Japón Quiero conocer La muralla china Pero Y no había dinero Entonces Aquí es donde Entra ya la imaginación Y aún sin dinero De todos nos hemos viajado Y ha sido duro Ha sido Hemos visto Algunos de sus De sus aventuras Por De diferentes canales De televisión Que manejan En alguno de ellos Habló usted Que Que se iba hasta en trailers Ahí Que se subía Y Y batallando Y sin dinero En algunas ocasiones Don Ismael Cuéntenos Algunas de esas experiencias Las cuales Usted ha tenido que Digamos Sufrir Porque pues Si Bueno y mira Cuando Cuando a ustedes Les gusta algo O a uno le gusta algo Uno lo hace Hay que tener la actitud Hay que tener imaginación Es decir Los mexicanos La tenemos Desafortunadamente No la estamos explotando Porque México Es un país De talentos Es decir Yo he estado en 80 países 80 países Y ve que Aquí en México Este No Digo Estamos durmiendo Pero tenemos El talento De los japoneses De los alemanes Es decir Y se les puede ganar En el fútbol Y también En tecnología Eso sí Nada más es Levantarnos Un poquito más Compras Y dejar la hueva A un lado Sí Porque sí Yo voy a estar Echado A ver Sí Don Ismael Don Ismael Lo que estamos viendo ¿Qué se siente asistir Don Ismael Y llevar el nombre de Jerez A cada lugar Donde usted va Porque Por ejemplo Aquí tenemos Esta bandera de fondo La cual usted Va a llevarla A Rusia Me parece Esta bandera La cual dice Jerez Zacatecas Y donde quiera Que usted va Hemos visto Que usted maneja Pues diferentes banderas Bueno Concorde A lo que viene siendo El mundial De cierto país Usted lleva Una bandera diferente ¿Qué se siente Representar Ese nombre de Jerez Ahí en alto Este En su experiencia En su carne propia Don Ismael No bueno Yo me siento Muy orgullosa Primeramente Porque yo soy jerezano Y yo siempre He dicho En todo el mundo Jerez es un lugar De mujeres bonitas De hombres con talento Y tierra de artistas Es decir Aquí se encuentra Aquí tenemos Dos mil músicos Que de acuerdo A su población Pues es un número Muy alto Tenemos grandes pintores Este Poetas Tenemos carpinteros De primer nivel Talabarteros Artistas Los que trabajan El oro La plata Los joyeros La mayoría Yo por ejemplo Si existiera La reencarnación Y me dieran a escoger Otra vez Me gustaría nacer En jerez Jerez Acuérdense Que esa gente De jerez Miel y veneno A la vez Bueno Eso es un dicho Un dicho De tantos Que sabe saber Don Ismael Este En alguno De sus Mundiales De sus viajes Se ha tenido Algunos anécdotas Uno que se acuerda En particular Don Ismael El cual Nos lleve A A pensar De que usted Si ha sido Un viajero Pues Digamos Profesional Porque no cualquiera Va a 80 países Este Don Ismael Una anécdota Importante Que usted recuerde Bueno Hay muchas Por ejemplo Tuve una En Chile Cuando estuve Bueno La Copa América En 2015 Nos encontramos En un bar Un argentino Yo como mexicano Y un chileno Y los argentinos Siempre empiezan Que Pues ellos tienen Un genio Que son grandes Si Siempre Son sencillitos Entonces Me dice un argentino Mira Dice A mí Me traes unos clavos Me traes Madera Un martillo Y yo te hago Una embarcación Para que te regreses A México Hasta ese talento Llevamos Y yo le dije Oye cabrón Pues sin asustamiento Mira A mí Si me presto Satornada Yo te hago La circulación Puta cabrón Se enojó No Él se enojó Pero como estábamos En Chile No Pues me aplaudieron Los chilenos Y argentinos No No concuerdan No mucho Incluso me dijo El chileno No Qué bien Y estamos En Viña del Mar Y desde ahí Se alcanzan A ver La cordillera De los Andes Y está Es muy alta Esa cordillera De los Andes Cuatro mil metros No recuerdo Entonces el chileno Dice Mira ves La altura Es una frontera natural Entre Argentina y Chile Dice Esa es la frontera Que Dios nos puso Y está altísima Dice el chileno Y sabes Por qué no la puso Así de alta Para no ver Esos cabrones De otro lado Los chilenos Y los argentinos Ahí como que Tienen riñas Ahí Sí Bueno Eso es Ya es algo natural Entre Ya Con unas copas Ya son amigos Sí 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 Pues todos Todos les gusta el fútbol Y pues Son muy apasionados Y como Chile Acaba de ganar Las dos finales De las dos últimas Copas América Argentina Pues Está en más pique Todavía Sí Ya imaginamos Que los argentinos Son muy orgullosos En cuestiones de fútbol ¿Verdad? No Cuidado Me dijo Un argentino Hace poco Bueno La que fui a México Ahí En el mercado San Juan Me dijo Que 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 Dios Era tan humilde Es decir Cristo Fue tan humilde Que habiendo podido Nacer en Argentina Escogió allá Los pueblos pobres De Palestina Es decir Cristo tan sencillo Él pudo haber nacido En Argentina Pudo haber sido grande Bueno Sí Son ellos Sí A veces Sí Algunos El ego Que siempre Y tuvieron Un tiempo Al mejor Maradona Messi Y ahorita Entonces Todos traen Una estampita De Maradona Con su santo protector En una bolsa En la cartera Y llevan Un 90% De los argentinos Ahí me tocó Ver cuando A Maradona Lo internaron Por unos Oredores En Uruguay Un argentino Se fue de rodillas 60 kilómetros Pidiéndole a Dios Para que no se moviera Maradona O sea Lo que hacen Para que un ídolo Siga vivo En este caso Pues que De fútbol Un dios de fútbol De poder decir Ahí Entre los argentinos Tienen su iglesia Incluso Los argentinos Están de acuerdo En que se haya drogado O que haya sido Un drogador Y se Se le exigió Tanto a Maradona Que hasta que se drogara Estuvo bien Y todo Bueno Hablando sobre Maradona También hay una anécdota En donde Le platicó Un argentino Dice Mira Se murieron Dos argentinos Hace poco Y Y cuando llegan Al cielo Pues San Pedro Le sabe Las puertas Todos los argentinos Van al cielo O porque son Pobres O porque sufren Mucho Pero todos se van al cielo Entonces para que no se vaya al cielo Que sea que sea pobre O sufrir mucho ¿Verdad? Entonces resulta que llegaron Y vieron un viejito Barbón Chutando una bola Cabecitas Chilenitas Tijeritas Este De volea De pecho Y uno de ellos Pregunta a San Pedro ¿El señor quién es? Dice Es Dios Dice Pero se cree Maradona Hasta allá Hasta allá Llegan los Los chistes De Maradona Digo Hablando de argentinos El amor negro Sí, sí Pero de todos modos Don Ismael Esas anécdotas Estos chistes Que usted ha Ha traído Desde allá Desde Argentina O de con gente Argentina Hasta acá Hasta Pues territorio Mexicano Que por ejemplo Yo no conocía Este tipo de De humores Bueno, sí Tengo amigos Argentinos Saludo a mi amigo Oscar Laguru Y a Jorge También Que por ahí Están trabajando En Oscar Photography En Oxnard Saludazos Pero no había Escuchado este tipo De chistes Hasta que ahorita Usted Hizo ese comentario Y pues sí Sí, digamos Son fuertes Yo siempre Pues Argentina No voy arriba Y Maradona Que es su Su grande Siempre lo tienen Muy Bueno Yo he estado varias veces Unos cuatro o cinco horas En Argentina Y ya al último Se me andaba Pelando Y iba Argentino Y ya casi hablaba Como Oye boludo Macanudo Entonces Fui a un restaurante Pues a comerme un corte Pero como al séptimo piso De un edificio Y como yo también Ya me creía argentino Es decir Mente débil Este Llega una chava Y me pregunta Oye pues ¿Qué estás haciendo aquí? No pues Estaba viendo El panorama de Argentina De Buenos Aires Oye lo que se veía Y yo ya como Me creía argentino Le dije No pues aquí Viendo a ver Cómo se ve La ciudad Es que se pega Se pega Lo argentino Ahí boludo Si uno anda Con una persona Inteligente Lo ayuda a uno Y si anda uno Con un pendejo Pues Lo Pues va a pagar Va a pagar Bueno El otro día Estuvimos En la tienda Bueno En el comercio Don Ismael Que Que venido Tostadas Y le hicimos Una pequeña Entrevista La cual Ahí Pues muestra Algunas de sus Fotografías Con futbolistas De la selección Nacional Y nos da Él una plática Pues referente A usted Don Ismael A lo que usted hace Por ahí La tenemos Es El video Número 2 Aquí Estamos con Don Ismael Ureño Él ha ido A 8 mundiales Don Ismael A 6 A 6 A 6 Perdón A 6 Y visitado 80 países Alrededor O si son 80 O más o menos Bueno Hay peces chiquitos Que no los he contado Como me dicen El Salvador Pues Para mí no son países Pero bueno Pero bueno En promedio 80 países Don Ismael Más o menos Todo un personaje Un Un emprendedor Pero él es un emprendedor De viajes Él emprende viajes Y un amante De la geografía Don Ismael Vamos a pasar A ver su video Video número 2 Don Ismael Ureño Aquí lo tenemos En Estapándola En vivo En vivo Así que Ahorita vamos a ver Los comentarios A ver que dice la gente Vamos para allá Amigos de La Voz de Jerez Estamos aquí En el programa Estapándola Como siempre Cada semana El día de hoy Estamos con una figura Pública jerezana Don Ismael Ureño Don Ismael ¿Cómo andamos Don Ismael? Previo a Rusia 2018 Don Ismael Ah no Bien Gracias a Dios Un saludo A toda su A toda la concurrencia A toda la gente Que ve Destapándola Les mandamos Un saludo muy especial Aquí estamos Alistándonos Para salir a Rusia Don Ismael Sabemos que se va Este próximo domingo Me parece O algo así Este ya está Con todo listo Este Sus sombreros Sus banderas Que más se va a llevar Para allá Don Ismael Bueno Tengo algunas otras Sorpresas Ahorita por ejemplo Vamos a estrenar Esta bandera Allá Allá Esta es una Que habla Sobre El mundial de Rusia Que es lo que significa Esto Que es este castillo Don Ismael Que es lo que No bueno Es la iglesia Es la catedral De San Basilio En Moscú Es el emblema De ellos Su religión Es ortodoxa Y es su máxima Catedral Que tienen Entonces Le pusimos Allí En las cúpulas Le pusimos Sombreros Charros Es una especie De hermanando Países Por ahí Se ve un caballo Se ve un balón Es decir Para nosotros Darles a entender Que no hay fronteras Que no hay razas Que estamos hechos Del mismo barro Y que no somos iguales Don Ismael Mexicano Hasta los huesos Se puede decir Viene también de ver Algunos partidos De México Contra Bélgica ¿O qué fue Don Ismael? Bueno Fui a Pasarina A ver México-Gales Y fuimos a México A la despedida México contra Escocia Que ganó un 0 Ok Perfecto Y estuvimos también Allí en el entrenamiento En el centro De alto rendimiento Mejor conocido Como CAR De nuestro foco Es platicar Un poquito Con los jugadores A invitación De Juan Carlos Osorio Muy bien Don Ismael Perfecto Perfecto Don Ismael Nos venía platicando Acerca de usted Sus inicios Don Ismael ¿Cómo fue que usted Inició en esto De apoyar? De ser la forro oficial De la selección nacional Don Ismael Cuéntenos un poquito Acerca de eso Ah mire Mi pasión por el fútbol Nació por allá A principios de los setentas De la década de los setenta Aquí venían dos jugadores Del Atlas A platicar Aquí tenían dos novias Aquí eran vecinas A media cuadra Y yo platicaba con ellos Y me invitaron Ellos jugaban en el Atlas De Guadalajara Y me llegaron a invitar A jugar Perdón A ver partidos del Atlas Y de allí me empiezan A hacer la pasión Después me iba yo De Raita a San Luis A ver al Atlético Potosino Al San Luis Que en aquel tiempo Tenía dos equipos Y me iba a ver también A la Universidad de Guadalajara A las Chivas A los estadios Siempre nos íbamos de Raita De Jerez Me fui en un trailer a México Y nos vamos a regresar de Raita En aquel tiempo Ir a Guadalajara Nos íbamos por Jalpa Era el único Camino aquí cerca Y Si hablamos de los setenta Pues era fácil Conseguir un Raita Cualquiera le daba a uno En un carro En un trailer En lo que fuera Cosa que ahorita ya Es un poco más difícil Hacerlo así Don Ismael Sí, díganos Platicando Y sí De esa manera Me van haciendo el fútbol Entonces Nosotros empezamos A trabajar en el campo Aquí Y era un trabajo Muy duro Desde los cinco años Entonces uno busca Una válvula de escape Que cubra ese hueco De estar así como militarizado Entonces nos encontramos en el fútbol Eso es Es decir Para complementar Algo que a veces A uno le falta Muy bien Don Ismael Estamos viendo aquí en su negocio En barriga llena Muchas fotos colgadas Con varios jugadores Autografiadas Hugo Sánchez Ramoncito Morales Guillermo Ochoa Guardado Don Ismael Algunos de ellos son seleccionados Nacionales actuales ¿Verdad? Me parece Sí, todavía algunos están en la selección Y otros fueron figuras en su tiempo Por ejemplo Claudio Suárez A mí me hubiera gustado Un Claudio Suárez Y un Rafa Márquez Que hubieran jugado juntos Pues hubiera sido Una defensa De altísimo nivel ¿Verdad? Este Yo no sé por qué Claudio Suárez No salió a jugar a Europa Porque la calidad la tenía Uno de los jugadores más grandes De defensas centrales Que ha tenido México Y bueno Me tocó estar con él Me tocó convivir Y con otros Otras figuras De aquellos tiempos Don Ismael ¿Qué opina De la selección nacional actual? Su opinión es muy importante Ya que usted ha tenido Algo de tacto Ya con los jugadores Ha estado Pues platicando Nos comentó De una plática Que tuvo con ellos Don Ismael ¿Qué opina De nuestra selección actual aquí? Y pues bueno Que nos pueda compartir Algo de su vivencia ¿Qué tal amigos de La Voz? Amigos Pues bueno Ahí quedó Este video Que le hicimos ayer El día de ayer Precisamente a Don Ismael Ahí es su negocio Barriga llena Con unas ricas tostadas Muy suculentas Este Don Ismael Vamos a checar Lo que dice Nuestra audiencia El día de hoy Aquí Virgilio García Nos dice Saludos a Don Ismael Y arriba Jerez Eric Cortés Nos dice Ya anda Anda Ebre Don Isma Sí ¿Y qué es otra? ¿Otra más? ¿Verdad Don Isma? Es que me dieron la botella Pero esta es agua Es agua Es agua Jerezana Espinosa Cada mundial Lo he mirado A este señor ¿Por qué le dan La cámara? Y yo tomando fotos Por la bandera Que trae Que dice Jerez Acatecas Felicidades al señor Y pues Qué padre Que va a los mundiales Don Ismael Lo felicita Jerezana Espinosa Gracias Esteban Zaragoza Saludos Mi compa Ismael Desde Florida USA Arriba Mi Jerez Acatecas Esteban Saludos Manuel Humberto González Magallán Este Nos dice Saludos A Don Don mundiales A Don Ismael Ya le dicen Don mundiales Don Ismael Albeto Saludazos Este Francisco J. Morales Nos puso una carita Ahí Homero Guerrero Si no fuera Por Don Clande Nos Cortaríamos la peda A buena hora En Jerez No Jerez No existiría Dice Francisco J. Morales Ajá Las botellas de Rivas Al 100 No se dejan Y pues bueno Este también vamos a pasar El número de teléfono Aquí De un servidor En cabina Para hacerle una pregunta Personal a Don Ismael Este Pues bueno Quien guste hacerle una pregunta Que La cual Don Ismael Tiene mucha historia Ha Trascendido Durante 6 mundiales Ahora si la atiné ¿Verdad Don Ismael? Por primera vez Por primera vez La atiné 6 mundiales Y recorrido 80 países Es un personaje Este Don Ismael Ha tenido La La fortuna La fortuna Dice batallando ¿Verdad? En Chingado Ahí ha estado Y Nos ha traído Buenas anécdotas Una pregunta Don Ismael 494-2499-709 Para Para estar con Don Ismael Este En sintonía Que le guste Pues puede hacer una llamadita Eh Previamente Ahí nos Nos dice Que nos va a marcar Para Para contestarle Rápidamente el teléfono Héctor García Saludos Migumaro Y Arriba Jerez Saludos a Don Ismael También Saludos Don Ismael Saludos a todos Y pues bueno Continuemos aquí Con Con nuestro programa Destapándola En Destapándola el día de hoy Don Ismael Ureño Gracias Ha asistido a A muchos mundiales No No más hace eso O sea No es mucho ¿Verdad Don Ismael? No No exageren Dice Bueno Aquí Hacemos una Una pregunta Don Ismael Este Aún no se va a Rusia Pero ya sabe Más o menos Lo que va a hacer allá Cuando llegue usted a Rusia Los traslados Que va a hacer Cómo va a subirse Digamos ahora Un camión Un tren Yo no sé Bueno Usted es el Yo a Rusia Usted ha ido anteriormente Allá a Rusia Fui a la Copa Confederaciones El año pasado Ajá Y precisamente Una de las preguntas Que hacían Que pues Nos detuvieron Por andar vendiendo Mezcal Zacatecano Eh Y no No fue por el mezcal Sino fue por el horario Porque allá A las 5 de la mañana El sol está arriba Como a las 11 12 del día aquí Entonces uno De pronto No sabe Son las 5 de la mañana Y bueno Me detuvieron un ratito Eh Lo ponen a uno Hacer trabajos sociales Ahí me preguntaron Que quería hacer Si Este Regar los parques Barrear O que sabía hacer Entonces dije Bueno Yo hablo inglés Si gustan Pues Podemos dar Unas clases Nos tocaban 8 horas De trabajo Social Y Pues sí Nos dieron En una secundaria Para Para dar ingres Esa fue La multa Pues El pago Porque Se consideraba Una falta menor Porque Uno no No conoce Las leyes Y Dicen bueno Se le rebaja Se le va a rebajar Ahí Pero pues Casi fue como Un premio Porque Después de que salimos Nos dieron un salmón Nos dieron caviar Vodka Yo dije Sabes tener otra vez No tengo donde dormir Saludos a nuestro amigo Vladimir Que nos hizo Esa pregunta Este Gracias Saludos Esta Esta Este Respuesta Que nos sacaba Don Isma Que Pues más que nada Fue un regalo ¿No Don Isma? Que Que ahí le hicieron Nos trataron muy bien Como turistas Hay un concepto De los rusos De que son fríos Que son Este Duros De carácter De Malandrines Y realmente Es todo lo contrario Es gente educada Yo estuve un mes Y bueno A mi me trataron muy bien Bueno Don Ismael Este Bueno Aquí traemos Una pequeña hoja La cual Pues yo no sé mucho De fútbol Les soy sincero Yo Pocas veces Nada más Cuando juega México Apoyamos A nuestro A nuestro país A nuestra querida selección nacional Pero usted Ha mirado jugar Este A Francia Yo creo que A todos los que están en este Colonia Bénsica Argentina En esta Voy a ponerla aquí Para que nuestros La gente De nuestra audiencia Los vea Esta hoja La cual es la representativa De este grupo De Grupo B Ocho grupos Este Y bueno Vamos a hacer Un pequeño Es un pequeño ejercicio Don Ismael A ver quien usted cree Que va a ser Pues de los campeones O de la gente Que Que va a estar Participando Que va a ganar Bueno aquí Si quiere iniciamos Con el grupo de México Don Ismael Usted Digo Usted ha mirado ya mucho Estos Estas personas Estos personajes Jugar Y pues bueno Aquí empezamos Con lo que viene siendo El grupo de México Que es el grupo El grupo F Grupo F Donde el cual está Alemania México Suecia Y Corea del Sur México jugará con Alemania El día 16 17 17 El día 17 De este mes Entonces Pues bueno Usted Don Ismael Yo esto De puntos Y eso Pero No sé mucho Pero por ejemplo De aquí tienen que salir Dos grupos Dos equipos Bueno Desde cada grupo Van a calificar El primero y segundo Así rápido Ajá Siempre en cada mundial Hay sorpresas Siempre Por ejemplo Aquí en el grupo A Pues calificaría Rusia y Uruguay Rusia y Uruguay Si no hay sorpresas Son sus favoritos Si que siempre Va a haber sorpresas En el grupo B Portugal y España Portugal y España Don Ismael Ajá Que es la lógica Ok En el C Francia Francia Y Perú Perú también es fuerte Viene fuerte En el D Argentina y Nigeria Y Nigeria Lo estamos diciendo Por la lógica Por la lógica En el E Brasil Y Suiza La gente La gente que le gusta Ser quinielas Aquí muy atentos Porque Don Ismael Lo está dando Datos importantísimos La lógica es México y Alemania México y Alemania Que clasifiquen A la siguiente ronda Acá Bélgica Inglaterra Bélgica Bélgica Inglaterra Y en el H Que es el último Polonia Y Colombia Polonia Y Colombia Es decir Esos son los Ajá Pero en todos los mundiales En toda la historia Ha habido sorpresas ¿Ha usted presenciado Algunas sorpresas? Sí, cómo no En el mundial pasado Por ejemplo Calificó Costa Rica Y no calificó Alemania Este perdón Italia Y no calificó España Fueron sorpresas Y ahora Italia Se quedó en su casa ¿Verdad? Me parece Sí, pues este También fue sorpresa También fue sorpresa Pues bueno Don Ismael Aquí ya tenemos Muchos Muchos Este Equipos Los cuales Pueden pasar a la siguiente ronda Según la lógica Que tenemos Ahora usted ¿Cuáles clasificaría? Los cuales Serían la siguiente ronda Y usted ¿Cuál sería su favorito Para llegar al mundial? Para llegar a la final Pues es que México se enfrentaría a Brasil México iría con Brasil Entonces ahí Pues hay que O México México Siempre vamos con México Ya le tiene Un poquito Tomar la medida a Brasil El que sí está Uno es Argentina ¿Verdad? Pasando acá a Argentina Es que no Ya los otros Los cruces Pues este No sé exactamente ¿Cómo va a ir cruzado? Pero díganos A lo mejor Sus cuatro mejores Don Ismael Del uno al cuatro ¿Usted cuáles considera? No bueno Mejores equipos Los que están rankeados Está Alemania Alemania Está Brasil Está Brasil ¿Brasil? Sí Está Argentina Argentina Y Portugal o España ¿No? Sería España o Portugal Exacto Por ahí hay Portugal Serían los cinco mejores Don Ismael Sí Y digo No hay ningún favorito ¿Verdad? Porque aquí pues Como usted dice Puede haber sorpresas Y entonces No bueno Pero aquí por ejemplo Hay equipos Que les llaman Nada más participantes ¿No? Vamos a poner Panamá Pues digo Panamá no tiene Posibilidades De trascender Si sigue a ser campeón Del mundo Panamá Si usted le apuesta Un dólar Le dan Mil Cincuenta millones ¿En serio? No bueno Sí está Más o menos Un ejemplo Está de devaluado Panamá Y si usted le apuesta A demanda Ya le dan poquito ¿No? Ok Entonces es como Entonces bueno México Pues ahí ya va Tendiendo alguna posibilidad Imagino ¿Cómo lo ve? Domingo Sí está Ahorita como el 15 ¿Como el 15 De todos estos En 15? Bueno No creo que sea Pues como usted dice Pasando el quinto partido Hay opción de Clasificar A algún Es que un mundial Pues mete Por ejemplo Túnez Digo Se queda fuera Italia Se queda Holanda Pero va Túnez Entonces pues ya Como que Estos nomás Van a participar Y ahí están Los contendientes Los que sí Son protagonistas Que ellos Sí tienen posibilidades Que son Pues algunos Cinco o seis Ok Don Ismael Pues este es el top De Don Ismael Alemania Brasil Argentina España Y Portugal Top cinco Don Ismael Los cuales Que por lógica Nos fuimos Descartando E incluyendo Algunos equipos Los cuales Tienen posibilidades Para participar En esto En este torneo Que Don Ismael Va a asistir Ya con mucho agrado Mucho gusto No todos Tienen la posibilidad De asistir a un mundial Y pues estamos Muy contentos Porque el día de hoy Tenemos a uno Que es Don Ismael Don Ismael Este Pues bueno Más que nada Le voy a preguntar Otras cosas Respecto a lo de este mundial A nuestro ejercicio ¿A cuáles partidos Piensa usted ingresar Aparte de los de México? ¿O solamente va a ir usted A puro México? Todo lo de México No No Bueno Este Primeramente Hasta donde llegue A México Hasta donde llegue Y también pues Tenemos planeado Ir a la final También la final La tiene contra plan Ajá Ojalá Y Y hay que ver Las sedes Donde juega México Que otros partidos Va a haber ahí O cerca También hay que ir a verlos O sea Otros dos o tres Más Ya tengo Ahorita tengo boletos Para Panamá Inglaterra Y Este Unos malos Pongan malos ahí Yo creo que Se debe ver muchos No A Nigeria Islandia Islandia También va a participar Ahí viéndolo Sí Muy bien Les queda cerca Tengo boletos para eso A ver allá que sale Don Ismael Y Y por ejemplo Los de México Ya están todos Ya los tiene todos previstos Ya sabe cómo ingresar Cómo todo Ya Pues sí Si no tenemos boletos A ver cómo no nos metemos De todos modos Sí Si piensa así Asistir Siempre Sí No Bueno No me he quedado afuera nunca Vamos a ver Esta es como Ahorita Contra Corea Y Suecia Sí hay boletos Está difícil Contra Alemania Ahí sí está un poco De 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 Don Ismael Cuéntenos Ya ha ido usted a Rusia El año pasado El año pasado Apenas Y Qué tal le fue Cómo le Le trataron los rusos Bueno Las rusas Son Empezando por ahí Los rusos Están muy feos No pero No muy bien Muy bien Hospitalarios Sí Sí Incluso A veces andaba uno Perdido Ajá Llegaban las muchachas Es decir Había muchas Sobre todo mujeres Guías de turistas Muchachas Y usted no encontraba Una terminal de autobuses En la estación del tren Y lo llevaban de la manita Ajá Cabrón De la mano Siempre Procuraba Preguntarles a mujeres Sí Es que yo Mi paladar Como que es más delicado Los hombres Pues ahí de la mano Con una mano Dale Que ellos lo siguen a las mujeres Oiga Aprendió algunas palabras En ruso Cuando usted estuvo Ya alguna Algo del dialecto Bueno Del idioma Ruso Como que es lo que Usted Gracias Spicy bar Spicy bar Matruska Matruska ¿Qué es? Son unas casitas Que coleccionan muchas Allá Es un emblema Muy ruso Tienen unas monitas Ahí pintadas Y van En asambladas Una o dos Y sí Vosotras Este Hay palabras Que también Derivan del griego Y del latín Y esas Sí las entiendo Como todas Las palabras técnicas Entonces ¿Cuántas horas Bueno Para la gente Que no sabemos ¿Cuántas horas Son de camino A Rusia? ¿De avión o saliendo De aquí a pie? Pues no De a pie Yo creo que sí Son bastantes Pero digamos ¿Usted cuánto va A hacer de camino A su primer Para su llegada a Rusia? Bueno Es Guadalajara Chicago Ahora Chicago Chicago, Finlandia Chicago, Finlandia Ahí transborda ¿Verdad? El Sinti El Sinti Que es la capital De Finlandia Y de ahí a Moscú ¿De Finlandia o Moscú? Sí pues Entre las escalas Y eso Bueno Se ve alrededor De 18 horas 18 horas Bueno Es Lanto Se duerme Muy bien Y ya luego Lo voy a hacer allá ¿Dónde llegamos? ¿En qué vamos a trabajar? Porque también Tenemos que llevar Nuestros atuendos Este lo utilicé Para el mundial de El oposo aquí Para el mundial de Brasil ¿Este atuendo? Sí Y para la Copa América A ver si se puede apreciar En alguna de las cámaras Este El sombrero Que don Ismael Llegó a A Brasil No, a la Copa América Ah, a la Copa América Tiene su barriquejo ¿Verdad don Iman Luis Otacón? Es que hay países Donde hace mucho algo Y se le vuela Y con este Pues ya el hilito Aquí resguarda Le pone eso Entonces Porque hay que cobrar Las fotos También Cobran fotos Bueno Yo sí Llegando ya A usted A los rusos Le diré ¿Quieres una foto Conmigo? Te cobro Pero Pero Moni Ese sí Tengo mis acuerdos Que voy a estrenar ayer Estos son los pasados Ok Tengo sombreros Que Usted vio uno de ellos Voy a llevar dos No sé si lo vio ahí Sí Que le saco fotos El de Rusia Sí Que trae la iglesia Esa La catedral de San Bacino Y tengo otro sombrero Y otro chalejito Muy bien Este chapulín colorado Y acá también el corazón ¿Verdad? Sí Porque Este En Brasil En toda Sudamérica Es un fenómeno Esta cosa El chapulín Por ejemplo En Brasil Allá le dicen Chávez Y todos ya Lo están pasando En la tele Pero En portugués Entonces Como uno Ya sabe Lo que dice El chancel Y todo eso Entiende uno Entonces Sí Entiende En aquellos Países Yo creo que Es la figura Más grande Mexicana Que hay El chapulín En toda Sudamérica En Sudamérica Incluyendo Brasil Que no hablan español Pero también Pegó bien Ya aquí se Estaba rompiendo No, no Es que de hecho A mí me la regaló Un mariachi Ya le iba a tirar A la basura Y le dije Oye, no Aquí la basura La hacemos arte Y salió La Sí, sí Salió Todos estos sombreros Me los han llevado La gente que trabaja En la basura Y me lleva Y usted los transforma Me ayudan Sí Este Mario Me ayuda a pintarlos Pues bueno Don Ismael Ureño Un icono Jerezano De aquí De todo lo que viene Siendo fútbol Don Ismael Tenemos otra parte De lo que es El video Que le hicimos ayer Ahorita vamos a pasarlo Vamos a pasar Vamos a pasar a una segunda parte De la entrevista Con Don Ismael Ureño El día de ayer En barriga llena Así que Nuestros amigos De las cámaras De allá de los monitores Córranme ese video Por favor Este Video 3 De Don Ismael Ureño Vamos a darle Don Ismael Esto parece Una enciclopedia Don Ismael ¿Qué opina De la selección Nacional actual? Su opinión Es muy importante Ya que usted Ha tenido Algo de De tacto Ya con los jugadores Ha estado Pues platicando Nos comentó De una plática Que tuvo con ellos Don Isma ¿Qué opina De nuestra selección Actual aquí? Y pues bueno Que nos pueda compartir Algo de su vivencia Bueno Mucha gente Por ejemplo Toma Este Como referencia Los partidos Amistosos Estos dos últimos Partidos Pues nada más Son El jugador No va a meter el pie Y se va a arriesgar A una lesión Entonces por eso No son vistosos Estos Los dos últimos Sobre todo Pues fueron partidos Muy insulsos Muy aburridos Podemos decir Pero es por lo mismo Que ya Está el mundial En puerta Y Y el jugador Pues se reserva Ya la verdad La prueba Pues la vamos a ver Contra Alemania Y los jugadores Se ven muy motivados Estuve platicando Con ellos En el centro De nuestro rendimiento Nos invitaron Con Carlos Sorio A tres De la porra Oficial A Pues a dar Una pequeña charla Según el motivacional Y sí Pues Lo logramos De acuerdo A nuestras vivencias Que pues Si están grandotes Los alemanes La estatura No cuenta Por ahí tenemos Fotos de jugadores Que miden 1,60 Y nunca se arrugaron Ante rivales Europeos Es decir El balón Se juega por abajo Los jugadores Más grandes De todos los tiempos Han sido bajitos Tenemos un Maradona Un Messi Pues aquí tuvimos A Pony Ruiz Tuvimos a Ramoncito Morales Juan Pablo Rodríguez Puro jugador De unos 50 A unos 60 Muy bien Don Ismael Previo a Rusia La selección La mira pues Motivada Van con todas Las ganas Hasta donde cree Que nos llegan Que lleguemos En esta ocasión Cree que se juega El quinto partido Que tan anhelado está O como ve usted Esto Es que si Si se juega El quinto partido Pues ya se puede ir A la final Porque el cuarto Es uno de los más difíciles Entonces ya el quinto Sería más fácil Y ya pasando el cuarto Este Pues ya llegamos A la final Y si Si hay esperanza Digo Todo es cuestión De De mentalidad Es decir El mexicano La atiende Y cuando el mexicano Quiere Se puede Es decir Podemos Muy bien Don Ismael Pues bueno Ahorita vamos a ir Al estudio Allí nos va a platicar Usted acerca De sus vivencias Más de lo que Las fotografías Que cuenta usted Aquí en su negocio En Barriga Llena El cual también Pues nos invita A probar sus ricas tostadas No Don Ismael Claro A todo A todo el mundo Una invitación Tenemos unas salsas Muy especiales Y lo esperamos Cuando gusten Estamos Aquí se llama Barriga Llena Muy bien Don Isma Nos da un gusto Contar con usted Porque son las personas Las cuales ha apoyado mucho A la selección nacional Aquí en Jerez Más que nada Y al fútbol local También Don Isma Lo hemos visto Con sus tachones puestos Listo para entrenar Para calentar en los juegos Y pues bueno Queremos más que nada Motivar a los jóvenes Jerezanos Y como usted dice La estatura no cuenta Ni tampoco Otras cosas Sino que la mentalidad ¿Verdad Don Isma? Claro Yo creo que Nosotros podemos Es decir Nada más nos falta Un poco de actitud Y de creérnosla también De que si podemos Digo Yo he estado en 80 países Y no le veo diferencia A las otras razas Ni a las otras culturas Religiones Somos igual Nada más hay que Hay que entender Que si podemos ¿Verdad? Y hacerlo con fe Y hacerlo con creatividad Este Sobre todo Hay que ponernos a leer Poquito Que eso nos falta La educación Nos va a sacar adelante Un pueblo educado Es un pueblo sin violencia Muy bien Don Ismael Ureño Aquí estamos con él En su negocio Barriga llena Y pues bueno Aquí vamos a platicar más Acerca de sus vivencias Ahí en Destapándola Así que Don Isma Ahorita nos vemos En el estudio Un saludo Don Isma Y listo para Rusia ¿Verdad? Claro Un saludo a toda la gente Y échenle ganas Todo se puede Sí Nada más que Tenemos que hacer las cosas Tenemos que tener actitud ¿Verdad? Un abrazo fuerte Y nuevamente Un saludo a toda la afición De Destapándola Que sabemos que son miles Los seguidores En esta página Le pidieron a algunas brasileñas Que ahora se las podemos llevar Y vamos a hacer lo posible Entonces bueno Vamos a ver una de las porras Las cuales van a ser allá En Rusia De aquí desde Jerez Para Rusia La porra oficial Ahí va ¿Cómo vamos? Una Dos Tres Aztecas Guerreros Seremos los primeros Aztecas Guerreros Seremos los primeros Listo Pues bueno Ahí quedó No sé cómo se les haya hecho La porra Que la gente se va a llevar Don Ismael Se va a llevar a Rusia La porra ¿Cómo era Don Ismael? A ver si nos la podemos aventar ahorita Aztecas Guerreros Seremos los primeros A ver vamos a tratar A ver si nos sale Don Ismael Ahorita una Una Dos Tres Aztecas Guerreros Somos Seremos los primeros A ver otra vez Aztecas Guerreros Seremos los primeros Aztec Bueno Una o dos veces Ya nada con eso Este bueno Hay varias preguntas Que la gente nos está haciendo Una muy importante Don Ismael Que queremos hacerle Llegar de una vez Usted conoció O conoce Cómo se manejan Ahí en los planteles A varios jugadores Ha tenido el gusto De conocerlos Y pues bueno Me dicen Preguntarle a Don Ismael Qué tanto afecta La selección Del escándalo Que hubo Con la fiesta En la que los seleccionados Llevaron edecanes Y prostitutas Y si riéndose La gente está Que amigo Cristian También saludazo Cristian Saludos Gracias Este bueno Cómo ve esta pregunta Don Ismael Es un poco Bueno Es una pregunta Muy interesante Y yo si Fuera de lo que son Los comentaristas Lo que son las televisoras Porque es más fácil Destrozar Que construir Entonces nosotros Nos invitaron A tres miembros De la purra Ola Verde Que es la purra Oficial de la selección A platicar un poco El viernes pasado Con los jugadores En el centro De alto rendimiento Cuando están concentrados Una plática O sea Para nuestras experiencias Darles a conocer Un poco de motivación De que Pues de que Si se puede De que No vamos No van a cargar A los alemanes Aquino Hablé directamente Con ellos Javier Aquino Javier Aquino Que jugó La confederación El año pasado Y fue para mí El mejor jugador Cuando se enfrentaron A Alemania No lo pudieron parar Los alemanes Se les iba por todos lados Él jugó con actitud Con otros seis jugadores Que hubieran hecho lo mismo Y se los dije ahí Se gana ese partido Y Javier Aquino Es un jugador De unos 65 de estatura Y se estaba enfrentando A gente de unos 90 De 90 kilos El peso 60 Pero eso no es simplemente La mayoría De los grandes jugadores Lothar Mateos De Chaparrito Romocito Morales Romocito Morales De unos 60 Usted le llegaba Como por acá Me llega al hombro Y fue uno De los grandes jugadores Entonces si la estatura Todo es cuestión mental Con la mente Se puede perder Con la mente No se puede ganar Eso se necesita actitud Se necesita tener Fuerza de voluntad Y sobre eso La fiesta que tuvieron Pues a mí me parece Que los están Como acuchillando Son muchachos jóvenes Que los tuvieron Muchos días concentrados Y ellos tienen ganas De salir Digo Que tiene de malo Que se tomen Un whisky Un tequila Y por ahí Unas nalguitas Los que los están criticando Yo he escuchado A comentaristas Que les están Aventando durísimo Ellos fueron peor Los que no dicen nada Son los mejores Es decir Esos Por ejemplo Yo he visto De Spien De Fox De Televisa Es terrible Terrible de qué Al contrario Para mí Les va a servir Fue una válvula De escape Una necesidad Fisiológica Que tienen Son muchachos De 25 años De 23 24 años Imagínense Y hablando En cristiano Pues Andan Dando más leche Que una vaca Seriza Entonces Yo realmente Yo lo veo bien Por ejemplo En Inglaterra Después de un partido Se avientan su whisky Un puro Pues andan ahí Y no pasa nada Aquí como que Somos muy puritanos Estamos muy al pendiente De lo que hace el vecino Y no nos preocupamos Por nosotros A nuestra propia Realmente No creo que le afecte A los jugadores Hay unas psicólogas De alto nivel Y un psicólogo Que los conozco Personalmente Y esto no tiene Mayor importancia Ni les va a afectar Hay gente interesada En que les afecte Si 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 No Pues gente Que las periodistas Yo creo Algunos Que están ahí Viendo A ver Bueno Los mismos mexicanos Filtraron esta información A nivel mundial Si Entonces ¿A quién le interesa? En el sábado En el estadio Azteca Ya había como 200 muchachos Se veía que estaban pagados Se les llama Reventadores Que fuera Osorio Fuera Osorio Pero es gente pagada Bueno Si El público Lo está haciendo Por su puente Está bien Pero Que te paguen a ti Para que vayas a hacer eso Pues se me hace muy Desleal Si Como usted lo acaba de decir Es algo Pues es una Esa fisiológica De cualquiera Pues bueno Tuvieron que haber ido A recurrir a A unas muchachonas Y Hacer alguna Pues hicieron un party Pero no estuvo Que le reclame Su esposa Que tiene que reclamarle El comentarista Comentarista Cabrón Ahí Si 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 No Pues Ni modo Esa es la respuesta Que don Imael Nos da Una respuesta Pues muy propia De usted Verdad Lo mismo Es 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 Eso que hicieron Con los jugadores Se llama falta de ética profesional Eso no se hace Ya también se los hicieron en Monterrey En un partido contra Colombia Y el mismo directivo dijo Bueno Es que era su día libre Tuvieron que aprovecharlo de alguna forma Era Se le llama El día de asueto Busquen en el diccionario Lo que quieren Si era asueto Para que vean El jugador puede hacer lo que quiera Pues no andan robando No andan violando Si las muchachitas Les cayeron por catálogo Pues Ya que Es más Eso lo hacen Donde quiera Ya no se porque Pero bueno Si bueno Bueno vamos a seguir leyendo los mensajes Que nos han llegado El día de hoy Tenemos a Don Ismael Ureño Eh Visitador Conocedor Visitado 80 países Nomás Si Casual 80 Mientras que usted está durmiendo Entonces usted está durmiendo Allá en Rusia Allá últimamente Bueno Juan Rico Nos dice saludos Al buen canario No sé Ah Juan Rico No sabía que le decían así Bueno Ahí está No sé si seas Juan Rico O Cuál sea tu segundo Conozco dos Pero a los dos Les mando un saludo Miguel García Dice que bien Se va a ir a Rusia Ya está un puida Ya no Bueno Pues que no está viendo Ya aquí tenemos La bandera Ahorita sí Ahorita sí Explicó allá en el video Alterior Lo que viene siendo esta bandera Los La iglesia que tiene aquí Le puso usted unos sombreros Conmemorativos de México La iglesia estaba toda iluminada Acabamos de hacer una canción Aquí están los sombreritos de Charro Esto es Acá está un Charro Soltando una paloma En un balón de fútbol Esto significa que Que el fútbol es universal Y estamos hermanando países Gracias al fútbol Sí Es decir Yo a los rusos no los veo como Otro tipo de raza Ni otro tipo de cultura Si no Somos Soy yo mismo Con otro pueblo Con otra piel Don Ismael Ahí vimos Bueno Ahorita vamos a seguir leyendo los saludos Alicia Gutiérrez Saludos de parte de Gordo Carlos Y dice que mucha suerte Gordo Carlos Un saludo También dice que Lo saluda Don Miguel Saludos Don Gordo Hay que hacer ejercicio Dice Miguel García A cada gol que meta México Aviéntele una Tirilla al campo Bueno Por ahí comentó eso Omar Juárez Canel Mi compa Víctor Matemático Y mi compa Arbota Se acuerdan Que buena cena Nos echamos Ahí en su local Don Ismael Sigan yendo Sigan yendo Ignacio Sandoval Saludos al famoso Don Clández A Don Clández A Don Clández Dice Juan Rico Dice Soy el hijo de su amigo El pajarito Ah Que trabaja el pan Mi buen amigo El pájaro Saludos Por ahí Sé que estás en Texas Allá por San Antonio Saludos a toda la familia Pues bueno El chat seguirá Seguirá encendido Ahorita por lo pronto Vamos con Don Ismael Vamos a hacerle Un pequeño énfasis A la entrevista Que usted tuvo O la sesión Con los jugadores De la selección mexicana Que usted tuvo La oportunidad De asistir Por ahí No sé si Apreciaban algunas fotos Las cuales Don Ismael estaba En el camp O que era CAR ¿Qué quiere decir? Centro de alto rendimiento Sus siglas es Es C A R CAR C R CAR Ahí donde Don Ismael CAR CAR Centro de alto rendimiento CAR En sus siglas es CAR En donde Concentran a la selección Es esta En el sur De la Ciudad de México Allá pasando El estadio Azteca En la orilla Pues Saliendo a Cuernavaca A Cuernavaca Y usted tuvo Una Una Este Entrevista Con algunos de los jugadores Que es lo que Más o menos se trató Dentro de lo que hubo ahí Don Ismael ¿Cómo los miró A los jugadores Antes de partir a Rusia? Lo de la gente ¿Cómo se quedaron Los muchachos? ¿Qué fue lo que ustedes Como aficionados Digamos Aficionados Primordiales Porque ustedes Son los primeros Que llegan allá A recibir a la selección nacional ¿Qué fue lo que Ustedes les comentaron? Díganos algo Que usted Haya participado En el discurso Que le dio A los seleccionados Nacionales A la gente Que va a ir a Rusia A los que va a estar En la banca A los que van a estar Ahí jugando ¿Qué consejo Les dio a usted Don Ismael? Y hasta los tres Que corrieron Todos estaban ahí Bueno Este Yo les dije Que Personalmente Que ellos Habían sido Escogidos De un país De 120 millones Entonces Que se sientan Ellos Como elegidos Y que Más que nada Que me dijo Javier Hernández Que iban a tratar De no defraudar Al país El chicharito Le dijo eso Bueno En este caso Es más importante Que no te defraudes Aquí Y ya del rebote Pues no nos vas a defraudar A nosotros Ni a tu familia Pero quien De primera mano Va a ganar Eres tú O sea Fue ahí Y le dije Y al ser ustedes Escogidos Pues imagínense Les pagan Les pagan Por lo que les gusta Hacer Y les pagan Bien Entonces Quieren pasar A la historia Quieren ser campeones Del mundo Pues están ustedes Y ustedes saben Que si se puede Porque si ya fueron Campeones Ganaron Los Juegos Olímpicos Y han sido Campeones del mundo En su 17 Entonces ¿Por qué ustedes No pueden? Entonces Muchos de ustedes Carlos Vela Oribes Los Juegos Corona Ya fueron Medalla Olímpica Es decir Le ganaron La final a Brasil Entonces Si se gana Unos Juegos Olímpicos Puedes ganar todo Porque ahí también Está lo más electo De cada país De cada país Y sí La participación Yo les dije Nosotros tenemos Mucho sacrificio Al menos yo Dije No todos La mayoría De la porra Es gente muy fuerte Económicamente Yo les ando haciendo Ahí contrapeso Ahí como puedo Y a veces me ayudan Y me ando Cayendo Y me levantan Y me dan Entonces Muchos de ustedes También vienen De clases bajas Clases socialmente Jodidos Y ahorita no Pero Entonces Hay que acordarse Cuando tuvieron Poquita hambre Y poquita cero Y jueguen de esa manera Nosotros los vamos a apoyar A todo pulmón Eso más o menos Entre otras cosas Raro que El viernes pasado Juan Carlos Osorio Nos hizo el favor De invitar a tres Es decir Los más Están más Constantes Fue don Ismael Este Juan Carlos Osorio Los invitó Rafa Márquez Tuvo alguna plática Con Rafa Márquez Seleccionado nacional También Él es el que se encarga De motivar A los jugadores Y él dijo Nosotros estamos conscientes Que si podemos Y si lo dice Rafael Márquez Que también Ha ganado la Champions Ha ganado Que es el torneo Más importante Incluso más que una unidad La Champions League Sí, ahí se enfrentan Equipos grandes Acá de jugar con Panamá No tiene ninguna La mera verdad Todavía La Eurocopa De Naciones Y la Champions Se me hacen Más grandes Que un mundial Porque en un mundial Le meten de Conca Le meten de África Le meten de Asia Y a veces Van bastante mayores Y en la Eurocopa Bueno, la Champions Perdón La Champions League Ahí sí hay pura selección Ahí son clubes Son Clubes Sí, Barcelona Real Madrid Manchester Etcétera Es decir Lo mejor De cada país Por ejemplo De España Van tres o cuatro Los mejores Siempre va Real Madrid Barcelona Y aquí la conclusión Es que no Panamá no es como Digamos un rival Muy fuerte Digamos para que Le toque Es que lo que Por ejemplo Panamá van a pasearse Los panameños Ellos sí están Conscientes De que no van a ver Pero no Pero México Tiene que pensar Diferente Porque México Ya tiene historia Pero si Panamá No sabe lo que es Un mundial Son como Las mujeres Primerizas Están todas Asistadas Asistadas Pero bueno Les tocó Esta vez A Panamá Hay que preguntarle A una mujer Que va a aparecer Por primera vez A ver que siento No digamos así Es algo parecido A lo que Panamá Va a enfrentar En este mundial Bueno Pláticas de Don Ismael Que él ha ido A seis mundiales Y había visitado 80 países Y viajado Con la selección nacional Y el día de Viernes Don Ismael Fue cuando usted Tuvo la conferencia Bueno Un día antes del juego Porque el juego Con la Escocia Fue un sábado Platicaron con la selección nacional El cual estuvieron ahí ellos Pues haciéndole una práctica Motivacional A los jugadores A los muchachos Porque algunos Ya no son muchachos Algunos Como usted había comentado Ya son unas cobijas Muy viejas No Unas Sábanas muy meadas Sábanas muy meadas Sí Samorraza Márquez El mismo Bueno Este otro Guardado Guardado ya va en su Tercer Cuarto mundial Están pasaditos de moda Pero bueno Y usted habló con ellos Y los Sí Sí Hemos platicado Y eso de que se pusieron Una pedra Pues O sea Analícenlo No tiene nada Hermano ¿A poco ustedes no harían eso Si luego que les cayeron Que les cayeron Una huelota Allá por Cerro de los carros ¿Cómo? Pues sí Sí Tiene razón Don Imael Sí Sí Tiene razón Don Imael Pues bueno Respecto a la selección nacional Don Imael Ha tenido acercamiento El cual Pues yo creo que No muchos Lo han obtenido ¿Cómo ve a la selección En este momento Don Imael ¿Qué le ve? ¿Si siente que sí pudiera Trascender? ¿Cómo la ve? Yo los veo motivados Yo los vi Haciendo bromas Ahí entre ellos Jugando A la fila india ¿No? Los encantados Y andan cotorreando Es que ellos Lo sueltan Y es como Usted que es el rancho Acuérdense Cuando tiene Amarrado un muro Un macho Una mula Y lo suelta ¿Qué hace? No pues Pues a retosar Y a revolver Sí, sí A retosar ¿Es que usted Entiende eso? Sí, sí No más que No Casi no Sí montaba A caballo Pero a veces no No, no, no es Está mental Usted lo está viendo Y ya Oiga Un burro lo trae uno Los animales Se estresan Y los muchachos De la selección nacional Pues se alentaron mucho Pues que es lo mismo Y hay quien hace Vean de las cosas Yo les diría A ellos Que se preocupen Más por ellos Que dejen El equipo Don Ismael ¿A quién confía más Usted De los jugadores Que miró ¿A quién lo miró Más centrado En el juego? Bueno Yo siempre Le ha gustado Cómo juega Javier Aquí Cómo juega Chucky A mí me hubiera gustado Ver por ejemplo A Rafa Márquez Jugar junto Con Claudio Suárez Que han sido Los dos defensas Mejores Que ha tenido México Se dieron En uno o dos partidos No recuerdo Pero Pues uno ya iba de salida Y cuando entraba El otro Pero ha sido Lo más grande Y sí Pues por allí Cuando el Tecatito Sale bien Pues es un jugador Tecatito Nomás que el haber seguido También trae broncas Ahí con viejas Mías de falta No Pues bueno La última Este Agarró a su vieja Pues los Sanchando Imagínense Moralmente Dice un dicho Que Que las gallinas Ponen huevos Y las mujeres Ponen cuernos No Sí Pobre Tecatito Se desconcentró Feo Hasta que Pues le llevaron Pues bueno Don Imael Este Hay algunas preguntas Ya para La recta final Ya nos ha platicado Varias de sus historias Don Imael Ureño Varias de sus anécdotas Dentro de los mundiales Se los es que he participado Y pues bueno Don Imael ¿Usted qué consejo Le da a los jerezanos Los cuales Se apasionan Por algún deporte Don Imael Un consejo Que usted les dé Algo Que ustedes Sus viajes Les pueda transmitir A nuestra gente De jerez Bueno yo Yo les diría Por experiencia propia Que siempre Hagan lo que les guste Siempre trabajen En lo que les guste No hagan Lo que no les guste Porque entonces Si yo me meto De profe Y no me gusta Ese cheque Ese dinero Va a ir envenenado O sea no me rinde Si a usted Les gusta ser Ladrilleros Les gusta ser paleteros Les gusta ser chingueros Cualquier oficio Cualquier profesión Pero siempre Hagan lo que les guste Para que crezcan Y con mucha actitud Con mucha fe Y piensen Que si se puede Si yo digo Yo no puedo Entonces Yo ya llevo Palabras negativas Por todos lados Muy bien Don Imael Al contrario Voy porque puedo Voy porque puedo Es la Es uno del resumen El cual nos ha dado Don Imael Es su consejo Voy porque puedo Y hay que hacerlo Gente de Jerez Yo esta vez Tratamos de hacer Un programa diferente Ya que viene el mundial Don Imael Pues próximamente Estará en Rusia Lo vamos a tener allá Vamos a estar Siguiendolo Esperemos que nos mande saludos Don Imael Al público Destapándola Esperamos que nos mande Algunos saludos Y estaremos siempre con usted Cuando usted nos eche un llamado Por ahí A los jerezanos Quedéramelo Que vamos a estar Con usted ahí Apoyándolo Dándole algún mensaje Por ahí Don Imael Y pues bueno Más que nada Ahora vamos a pasar A la recta de saludos A la recta final Ya con los saludos Saludos a Ale Rodríguez A Luis Arellano Que ahí la lleva Con su dieta Vamos Luis Con todo Al compa Cháver Herrera Haciendo videos Como siempre Al equipo de HH Ortopedia De básquet Que también a la directiva Directiva de básquetbol A A y la B Saludos A los bardos Que juegan el viernes A las 8 Solo a su mis bardos Y echenle ganas Para que se vean Otro jueguito Como no A gente A la gente de Oxford California A mi amigo Pi Y al Turo Que son puro homie Y ahí estamos Ros Ahí estamos saludazos Lidio Pinedo Saludos a Don Lidio Que hace pinturas Muy importantes Antonio Rojas Que nos dice Antonio Rojas El cual nos Nos visitó La semana pasada Y dice que La ganadora De la sesión fotográfica Mucha atención Mucha atención en esto Es Mayrim Ortiz Mayrim Ortiz Puede reclamar Su sesión fotográfica Con nuestro amigo Antonio Rojas Antonio Rojas Fotografía Él por ahí Se tiene en su página De Facebook Y Luis Mario Que está en la bárbara Al mil por ciento Saludos a Luis Mario Y a toda la gente Que siempre se levanta Con la frente en alto Y que están listos Para recibir el día Con lleno de energías Lleno de energías Todas las personas Saludazos a todas Las personas A nuestros emprendedores Un saludo Y no dejen de echarle ganas Recuerden que Que en esta vida Pues como dice don Ismael Vine porque puedo Porque podemos Aquí estamos Un saludazo A toda mi gente Emprendedora Y pues El día de hoy Y pues le damos Una despedida El día de hoy A don Ismael Ureño El cual Estará próximamente En Rusia 2018 Acompañando A nuestra selección nacional Con un grupo De personas Las cuales Se dedican a esto Este regalo Que tenemos Este Varias personas cumplieron Que lo que viene siendo Don Ismael Me da el El honor de estirarla Don Isma También aquí Es una Si está derecho Es un juego Contra Polonia ¿Verdad? Polonia México Polonia México Está en Polaco El 13 de noviembre Del 2017 La persona Este Que se ganó esto Bueno Hay varias personas Que cumplieron Con los estándares Con lo Lo que vamos a A dar Entonces va a dar El día Después de lo que viene siendo El juego de México Contra Contra Alemania En esa semana Aquí en el programa Destapándola Vamos a ponerla aquí Para que la vean Cuando sean las transmisiones Esta Hermosa Y bufanda Autografiada Por Memo Ochoa ¿Verdad Don Isma? Y calientita Calientita Por supuesto Ya que viene Bueno de hecho Ya está Ya está nueva No es la segunda Aquí está Es la de La firma de Memo Ochoa Por ahí Si se puede apreciar En la cámara Esta es la firma De Memo Ochoa Y pues Un close up Un close up Dice Don Isma Esta es la firma De Memo Ochoa Y pues la gente Que lo conoce ¿No? Pues este es Auténticamente original Y pues lo vamos a dejar Por aquí Para hacer una rifa Unos días después De lo que viene siendo El partido México Contra Alemania Que es el día 17 ¿Verdad Don Isma? 17 de este mes Ahí lo esperamos Pues bueno Ante todo Quiero agradecer A Don Ismael Ureño Don Ismael Saludos O algo que nos quiera decir Antes de su viaje a Rusia Caray No pues un saludo La imaginación Crece Los cuentitos Los novelas La televisión No tanto La televisión Es culebrona Las telenovelas Eso nos acaba Pues bueno Aquí están las palabras El consejo Que nos da Don Ismael Hay que leer Y hay que crecer Aquí en esto Jerez es joven Y Jerez tiene para dar más Entonces Señores Este es su programa Destapándole El día de hoy Don Ismael Ureño Que lo vamos a extrañar Don Ismael Aquí en Jerez Este Un saludazo Ahí cuando esté en Rusia Se acuerda de nosotros Ahí vamos Voy a poner el video Cuando usted esté en Rusia Vamos a ponerlo aquí Que va a hacer El video Mandándole a Don Ismael Saludos al grupo A la gente Destapándola Entonces No se me va a olvidar Porque O sea que dice Entonces La va a destapar Desde Rusia Desde Rusia La destapa Don Ismael Un saludazo Y Gracias mi gente Cuídense mucho Estaremos pendientes Para lo de la rifa Y también Con el transcurso Don Ismael en Rusia Vamos a seguir Transmitiendo Este A los emprendedores De Jerez Y también Esperamos un programa También acerca de De lo que viene siendo El mundial Porque ya se acerca Y hay que estar apoyando A nuestra selección mexicana Saludazo a todos Cuídense mucho Y que pasen un bonito Fin de semana Esto es Destapándola Señores Y destapelonito Un aplauso A toda la gente Vamos pues Gracias El último video Entonces Bueno Vamos a ver Una de las porras Las cuales van a ser Allá En Rusia De aquí Desde Jerez Para Rusia La porra oficial Ahí va ¿Cómo vamos? Una Dos Tres Aztecas Guerreros Seremos los primeros Aztecas Guerreros Seremos los primeros Entonces Bueno Vamos a ver Una de las porras Destapándola Con Gumaro Cabrán Subtitulado Subtitulado